... esta huelga de actores en Hollywood, y cuál es tu postura hacia las inteligencias artificiales? Pues, mira, la verdad cuando empecé la huelga no estaba yo tan entendida a muchas cosas, y luego me di cuenta de que sí, que sí había un motivo para pelear, de repente ya estaban empezando a meter en los contratos cláusulas en donde cedías tu imagen y con ella podían hacer el día de mañana, o sea, si vives una película bajo los nuevos contratos, ya podían el día de mañana utilizar mi imagen y hacer otra película sin mi autorización, y manipulando mi cara, mi cuerpo, y creo que eso ya era demasiado, entonces, y muchas otras cosas más, entonces, apoyo 100% la huelga que está sucediendo ahorita, ahorita afortunadamente puedo promocionar esta película porque nos dieron un permiso especial, se llama un waiver, y no se le dan a cualquier película, van más a las películas independientes, entonces, gracias a eso estamos promocionando esta película afortunadamente, y la inteligencia artificial yo creo que está, es más allá de lo que podemos entender, yo creo que todos estamos todavía intentando entender lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero creo que ya llegó a un punto en el que nos tenemos que echar un poquito para atrás, porque está llegando tan lejos que puede ser peligroso para la humanidad.